¡Buenos días! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo va eso? Bueno, por petición popular en el stream, me habéis pedido que os enseñe a hacer la ruta de cofres para subir tanto expertise como conseguir dinerito y también trofeos, ¿vale? Vale, os voy a enseñar primero el equipo que llevo, ¿vale? Full suerte, importante. No hace falta que sean legendarios, ¿vale? Pero sí que llevar la mayor suerte posible. ¿Ok? Eso lo conseguís pues metiendo, tirando de H. Vais a la H y compráis, ¿vale? Importante. Las armas no son necesarias básicamente porque cuando coges el cofre el arma se guarda. Entonces no se aplica la suerte de las armas, ¿vale? Pero sí que el resto del equipo sí, ¿vale? Luego también sería importante tener los trofeos, aunque sean los pequeños, pero de suerte. Puestos en las tres casas y las tres casas, importante, que estén pagadas para que funcione. ¿Vale? Luego a mayores nos podemos echar comidas de suerte, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo encima, pero que sepáis que hay comidas de suerte. Tanto las de pechuga de pollo como las de las patas de conejo esas que se podían hacer. ¿Vale? Pues nada. Os enseño dónde vamos a empezar, ¿vale? Aquí. Como veis. Empezamos aquí, ¿vale? Venga. Vamos a darle. Uy, que me va a agarrar. Salud. Ah, no, ahí está, perdón. Encantado. Ah, no, ahí está, perdón. Aunque lo han sacado simplemente de que esté escrito, ¿vale? Yo creo que sigue dando fuerte. Este no es necesario porque tenéis de provisiones, pero bueno. Yo lo cojo porque dice la leyenda que pueden tirar el trofeo de comida. El de chef. Y creo que alguna vez me ha caído, seguro. A ver, de estos pasamos, pasamos. Puedes venir por aquí. Y aquí saltas, aquí. Te subes aquí. Y haces un dash. Dash. ¿Vale? Si vienen a pegar, dash, dash. Y ya se va. Vale, estos pues habrá que matarlos. Dos. Me acaba, o sea, me acaba de tanquear estando en el suelo. Sí, señor. Qué grande. Vale, nada. Me haces un dash. Me haces un dash. ¡Suscríbete! 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 rodáis, rodáis, rodáis un ratito, a que se cansen estos tontos bueno, pues nada, justo vas a morir, tonto vale, ese sí que no lo vamos a coger ni de coño, vale, este es de comida, vale este no hace falta arriesgarse porque es demasiado riesgo habría que matar muchos bichos entonces pasamos y vamos al siguiente podéis subir desde aquí como antes y lo mismo de antes, nos metemos aquí quedan aquí, bueno, pues se matan, no hay problema bueno, si quieren morir, los arqueos no tienen falla vale, listo vamos por detrás Europa, casi saltamos saltamos y nos ponemos por este lado, vale lo cogemos desde aquí vale pasamos de los pequeños y vamos directamente al de adentro de la casa yo lo voy a matar porque no voy a toque los noices hola, me acaba de dar por desde debajo en serio nada, nada 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 ahora os ponéis aquí y ya nos dan ahí está no está aquí arriba no hace falta matarlos no hace falta matarlos no hace falta matarlos deseáis un poco aquí y ya estaría bueno, hombre pues nada si se ponen rebeldosos pues ahora que voy a aplicarles la... aquí es vale vamos está aquí estoy Voy a ir rompiendo todo, pero van saliendo cositas, no están normales, puede ser morado. Otro aquí, y luego tendríamos uno aquí arriba que es de comida, pero bueno, yo lo suelo coger también. No, 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 no. Como veis aquí hay muchos menos enemigos. Esto ya lo puedes coger aquí directamente. Subís aquí. Salís por detrás. Y cogeis este también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está aquí dentro, a lo vez. Y de aquí vamos a ir... aquí. Los juntas todos. Listo. En este cofre me han soltado un mogollón de trofeos. Tristemente, seguramente es prácticamente, hasta que estén los ojos. Listo. Seguire a caer. Solo Social, ya no. Los brutos. Los brutos. Listo. Solo, por favor, lo despedimos. Las dos paradas son las que venían. ¿Qué tal? ¿Más que chapas? ¡Yepa! Por aquí, ahí tendríamos uno también, vamos a este y terminamos aquí cogiendo este arbelito de palo fierro, bueno, bueno, al final, pues listo, este ya está, vale, ahora nos vamos por Rigwater, lo suyo es que tengáis la piedra aquí, vale, en Rigwater. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos dos, nos falta uno. Y soltamos así, y después nos agachamos por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que perderla, hombre. No te imaginas de cogerlo así de su betón. Le meten una tunda. Una vez que tenga Retreating, rápido... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!